¡Sus manches! Estuvo en un día junto a mí Por el día que quiera que eras a mí No había manera de correr Si tu piel no se quiere ir Yo me llamo después de la vida y de mí Abrir a pie de sus manches Sus manches A veces gritar desde el cielo Pidiendo desaltar mi calma Me estoy siguiendo como un tren Para darse ver a un agua azul A veces gritar desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Un mío ya no te pides nada A veces que el amor me calma ¡Sus manches conmigo! ¡Sus manches! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Espero que no vuelva más Que se quede aquí Todo lo que está En la cruz bastante Un tiempo para olvidar Una marquera Toda la descanza Que campanilla te cuide ¡Gracias! 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 Gracias.